arturo llegó la hora de la mezcla y en qué consiste pues en un equilibrio conseguir un equilibrio de todos los elementos que tenemos en nuestro proyecto que suene cada cosa donde queremos cuando queremos exactamente digamos eso un equilibrio de todos los elementos y cómo conseguimos esto pues con tres elementos la ecualización que viene a ser el timbre de cada instrumento también luego la dinámica que es fundamentalmente el volumen y luego la profundidad que viene a ser con la rever y la y el delay de colocar un poco delante o detrás los distintos elementos y hay que saber algo especial para mezclar pues no fundamentalmente os recomiendo que escuchéis a vuestros grupos ver un poco cómo manejan las revers los instrumentos donde los colocan luego internet que viene exactamente cómo hacer eso y luego también practicando bastante con eso vais a conseguir hacer buenas mezclas pensar que una mala mezcla puede estropear una buena canción comenzamos comenzamos se suele comenzar por la batería o por la voz si hay voz de acuerdo las mezclas entonces vamos a empezar nosotros vamos a empezar por la voz primero la ecualizamos teniendo en cuenta las frecuencias a resaltar o atenuar que ya os diré después en audacity hay unas ecualizaciones preestablecidas estas que ves aquí nosotros vamos a usar en esta grabación que he hecho de voz vamos a usar la del teléfono la del teléfono eso es que tiene ya veis unos cortes especiales en cuanto al lugar la voz como norma general va siempre en el centro y si tengo un coro pues digamos las abrimos un poquito en el estero las llevamos a la izquierda un poquito a la derecha pues ecualizamos veis recortamos graves hasta los 200 hercios realzamos un poquito desde los 7500 a los 10000 y esto es para dar un poco de brillo y luego hay que tener cuidado con las heces la silivacia si las heces son peligrosas entonces entre los 3500 hercios y los 8000 tendremos un poquito cuidado hay un programa que se llama el decir que es con el que se corrige ahora vamos a usar un compresor un compresor y fundamentalmente no os liéis mucho vamos a usar entre 2 1 y 4 1 esa es la ratio de acuerdo cuál es su función la función como dijimos es reducir la dinámica que no haya mucha diferencia entre lo que suena mucho y suena poco de acuerdo compensar un poquito y ahí le ponemos un poquito de revers os voy a dejar una que he hecho para voces y a partir de ahí probar después de la voz vamos a mezclar el loop o la base rítmica que tengamos y donde la ponemos siempre en el centro el bombo y la caja normalmente siempre van en el centro de acuerdo a partir de ahí lo en las baterías se mezclan de muchas maneras pues depende de los elementos que tengáis los platos en fin ya y miráis también en internet acuerdo en tercer lugar vamos a mezclar el bajo siempre centrado ese siempre centrado junto a la voz el bombo y la caja de acuerdo vamos a reforzar los graves del bajo alrededor de los 100 hercios de acuerdo sobre los 250 no vamos a tocar porque es una zona un poco confusa y luego lo que sí vamos a hacer es reforzar un poco más arriba las frecuencias medias de acuerdo en torno entre los 1500 los 2500 hercios cuarto las guitarras lo que a mí me gusta como norma general las vamos a cortar como que las vamos a cortar a cortarla significa que vamos a quitarles graves por debajo de los de los 200 hercios para que no se mezcle con el bajo estupendo a partir de ahí bueno pues depende del estilo de música del tipo de guitarra hay muchas formas de ecualizar pero os voy a dar algo básico en general en las guitarras los solos van al centro de acuerdo y si tenemos dos guitarras normalmente las panoramizamos a un lado y a otro luego siempre les va bien una compresión de 21 31 y esto no lo reforzamos como si efectivamente vamos a poner digamos un poquito más de presencia alrededor de los 200 hercios y luego también vamos a reforzar los 1.600 las frecuencias medias para darle un poquito de esta que destaque la guitarra en la mezcla y luego también el brillo no lo que es la parte aguda entre 6 mil 8 mil hercios quinto los teclados pues aquí ya lo que necesitemos como he hecho acordes no muy graves en este caso voy a reforzar un poquito alrededor de los 200 hercios luego le voy a dar un poco de presencia como a la guitarra en torno a los 1600 2500 hercios y luego para darle claridad sobre los 7000 hercios de acuerdo y ya y luego lo voy a poner al lado contrario de la guitarra de acompañamiento es decir siempre reforzar y panoramizar esos vamos a poner algún efecto te parece muy bueno vamos a poner un delay delay son los ecos eso es lo vamos a poner en la voz tomamos la última sílaba por ejemplo este de aquí la corto la selección no veis y abro el efecto efecto delay y aquí tengo una serie de parámetros en level voy a poner menos 3 debe poner 3 menos 3 decibelios eso aunque no parezca es bastante mirando en internet también el delay time voy a poner 0 60 segundos hay una regla de 3 también para saber qué delay viene bien según la velocidad de mi canción mirarlo también y el número de ecos a ver arturo cuánto le ponemos 3 va 6 y narices 10 venga 10 adjudicado 10 y ahora vamos a añadir la reverber nos aconsejo usar la misma para todos los instrumentos y si acaso variamos la cantidad algún instrumento le podemos poner un poquito más larga la reverberación y otras hacerlas un poquito más cortas os voy a mostrar en pantalla una que es la que yo uso en este en este proyecto y una vez que tenemos incorporados nuestros efectos tenemos todo completo repasamos volúmenes que es el momento corregimos lo que un poquito los detalles de algún acorde alguna cosita y ya escuchamos tranquilamente y relajados relajados a distintas horas del día de acuerdo y cuando ya estemos seguros de que esta es nuestra mezcla que hacemos exportar supongo eso es entonces vamos aquí arriba como siempre archivo exportar nombramos el archivo y colocamos dentro de nuestra carpeta del proyecto y nos sale esta tarjeta de metadatos y guardamos vamos a rellenar metadatos el nombre veis aquí todo esto no una pista tal cual ahora esto es el audacity exporta en wav recordar wav es el formato de audio típico de los cds pero casi siempre nosotros vamos a querer también exportar en mp3 bueno pues en principio no puede exportar en mp3 tenemos que bajar un pequeño códec que es gratis que es el lame 1 que está y vamos a hacerlo ahora en el mismo lugar donde hemos descargado la audacity vamos a google en la misma página página de audacity vemos aquí lame le damos aquí windows exe y el propio lame nos va a decir dónde tiene que ser colocado para que funcione perfectamente tenemos que ir archivos de programa a la carpeta audacity de acuerdo seguimos los pasos y ya tenemos nuestro tema listo para escucharse en mp3 en cualquier lugar pues escuchamos mozartiana y y y y y y y y y portal de las artes de castilla y león y 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